Otro año estamos aquí, otro año está ahí usted, otro año está verde ahí, y tres niños está ahí otra vez. Otro año está Maristá, otro año está Villa Nueva, y también porque en otro año la de Rincón estará jurado, y para que nada nos falte, otro año más están en el teso los desconchados. Y creo que así usted, enséñame la carita y no me esconda, José. ¿Qué barroso? ¿Qué barroso lo quiere todo? Es sabido ya por demás, quiere el puente San Juan de Dios, y hasta quiere la cadera. Esto no tiene solución, porque a él todo se le antoja, acogido a la lapetera, de que el PSOE también es suyo, y Felipe por no escucharlo. Y creo que así usted, enséñame la carita y no te esconda, José.